Esta de aquí es POMMI y hoy es nuestra enemiga. Hoy Raptor y yo tendremos que proteger este asombroso circo. Y no, no es digital. Esta es nuestra base secreta y tendremos 5 minutos para construir la base más poderosa y con la mejor defensa porque lucharemos contra mil POMMIS. ¡Espera! ¡Y Jax también! ¿Pero qué es esto? Transformaremos este circo en el mejor búnker, con el mejor ejército y con un arma de destrucción masiva secreta para derrotar a la sombra de su circo digital. ¿Crees que lograremos sobrevivir en este reto imposible? Escribe en comentarios la palabra circo digital para darnos suerte, suscríbete y dale like, papu. ¿Lo lograremos? Pues claro que lo lograremos, pero ¿sabes cómo? Si le das tu like al vídeo, dale like. Dale like, Raptor. Dale like. Toma el like. Toma el botón. Con la nariz. Le estoy dando. Pues venga, tenemos solo 5 minutos para defender este pedazo de circo. Mira, mira, está vigilante, hay un montón de camiones. Mira, amigo, amigo. Te voy a decir lo que necesitamos hacer. Mira, espadas de madera no nos van a servir. Vamos a necesitar a la milicia. ¡HOLO! El sargento Raptor Gamer. ¡Y mira eso! ¡Qué buena defensa vamos a tener! Mira, amigo. ¡HOLO! ¡Dispara! ¡Mira lo potente que es mi tanque! ¡¿Qué haces?! ¡RATOR RATOR RATOR RATOR! ¡Es poderosísimo! ¡Es que estás disparando aquí al circo! ¡No lo has liado jamás, no lo he liado! ¡Qué estás disparando al circo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! A ver, a ver. ¡Mirizante Raptor Gamer! Sargento Raptor Gamer. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Sargento. Vale, hace una cosa. Haz un ejército de tanques. Y en cuanto ya lleguen los primeros... ¿Sabes qué va a venir? ¿Va a venir? ¿5 minutos va a venir? ¡Kainer! ¡Es el más tosco! Así que tenemos que sacar todos los tanques. Vale, pon ahí uno. Y de hecho, cárgalos. Ponles misiles. Ponles misiles. Y yo de mientras voy a enseñarle a la gente. Aquí tengo que defender. Y es que aquí está Povni. ¡Nuestra amiga! Solo ganamos si la defendemos. Si mueren cualquiera de los asaltos, perdemos. Así que lo que yo voy a hacer nada más empezar es una pequeña defensa de Bedrock. Yo creo que la Bedrock no va a poder nadie contra la Bedrock. Aunque hay unos que van a venir que van a disparar explosivos, ¿eh? O sea, hay que ir con cuidado. ¿Cómo que dispara explosivos? ¿Qué es eso? No sabía que hacía que son la gente del circo. Se lo juro, se lo juro. Son gente del circo un poco agresiva. Sí, sí, sí. Están bastante tirados. De momento, lo que le voy a hacer, vale, básicamente para tampoco se estrese esta pequeña Povni. Es una defensa con barrotes normales. De hecho, puedo poner estos paneles. Lo que épico está haciendo. Vale, así vemos otra vez. Vemos si se sobrevive o no. Ahí está. Pongo todos los paneles. Súper guapas, amigo, amigo. Listo. Ya tenemos a Povni. Bien protegida. Pero es que además tenemos... ¡Bazúca! ¡No! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡No destruyes nada! Vale, vale. ¿Sabes qué? Puedes crear un ejército de raptors que sean militantes aquí. Mira, le voy a dejar aquí el bazooka que pesa un huevo. Ahí lo dejo. Lo agarro, lo agarro. Y lo cargas allá. Vale, cárgalo, cárgalo, cárgalo. Tú déjamelo a mí. Yo me encargo de los raptors. Listo, listo, listo. Vale. Haz un ejército. Vale, va. Pues de hecho lo que voy a hacer es una defensa con una entrada secreta para que por mucho que venga aquí la gente del circo no se la puedan llevar. Vale, a ver. Ahí está, ahí está. Dentro de hasta el rojo. Va a ser un circo ligeramente modificado. Así que terminada la defensa del circo. No va por rato. ¿Dónde está POMI? Exactamente. Este castro. Y ahí ves dónde está la entrada secreta. Mira, 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 mira. ¡Hala! La entrada está aquí siempre. Entras por aquí y aquí está POMI. ¡POMI! Vale, la idea es que resista. Está bastante bien protegida. Está muy bien protegida. A veces he hecho algo tú aquí fuera. ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! Yo he preparado mi ejército. ¡HOLO! 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 Lo que podemos hacer... Mira, mejoramos toda esta entrada porque ya está un poco fea esto. Lo que podemos hacer es como una entrada para que los tipos del circo vean directamente por donde se entran. Y aquí les ponemos... Ah, vale, vale, vale. ¿Quieres decirles en plan que se preocupe, que se preocupe, que digan... ¡Ah, mira, podemos entrar sin problema! ¡Exacto! ¡Nos lo han pasado todo el ejército y se confían y caen! ¡Exacto! Y ahí les voy a poner aquí agua falsa en la que tú no tienes que caer, pero ellos van a caer... Mira, de hecho lo voy a hacer super hondo, papu. ¡Mira, mira! ¡Ay, ay! ¡Te he hecho que no caigas! ¡Lo siento, amigo! ¡Es que no puedo evitarlo! ¡No caigas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Termino! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Y esto es el gran foso. De hecho... ¿Tienes bloques invisibles? ¿Tienes barreras? ¡Me voy a dar barreras! ¡Me voy a dar barreras! ¡Ahí está! Ponemos barreras y... ¡Mira! ¡Se van a chocar! Solo hay una manera para escapar de este foso y para entrar al circo y es por allá. O sea, sería... Habría que como que saltar por aquí. Y esto no creo que lo sepan hacer. ¡Pues no importa! ¡Toda la parte de arriba está protegida! ¡Así que, papu! Lo último que tenemos que hacer es... Aquí, por ejemplo, en este camión, lo que podemos poner es armadura para tu gente. Y vamos a guardar aquí un montón de armas. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Guárdalas, guárdalas! ¡Holo! Vale, y tienes munición, munición. ¿Pero qué vamos a hacer con un cuchillo, papu? ¡Que sea, amigo! ¡Yo estoy dando un cuchillo! ¡Un cuchillo para cortar el pan! ¡Un cuchillo para cortar la cabeza! ¡El cuello cualquiera! ¡Va! ¡Esto no sirve! ¡Más! 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 ¡Corre! ¡No tengo más! ¡No tengo más! ¡Más armas! ¡Si las tengo que pillar yo todas! ¡Hay un huevo! ¡No! ¡Toma! ¡Hay un huevo! ¡ay, ahora, ahora! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Esto es para tu gente! Y además, ahora voy a duplicar todos estos cofres. ¡Vale! ¡Vale! ¡Me quedan cuatro más! ¡Dame! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Y ahora sí! ¡Como este cofre lo voy a duplicar! ¡Y fíjate! ¡Toda la munición que tenemos aquí chavos! ¡Dios! ¡Toda la munición! ¡Vale! Este camión también hay que protegerlo. Porque como no nos lo conquisten, ya... Ya está equipándose los raptor Deja ahí para que proteja el camión Perfecto, pues Quedan 30 segundos, aprovechamos Para hacer, yo haría aquí un fósito, ¿no? De lava, solo hay como una entrada Lava y de agua, o sea, intenta dejar aquí una entrada Vale, y hay ventiladores Vale, 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 y ponemos aquí unos ventiladores Para que se se acercan También esto, que eso es Puede ser que eléctrica, a ver, Flav Vale, aquí pongo lava Estas de, hola, hola Tenemos bloques de lava súper guapos Esto podemos proteger luego Bueno, esto lo sabemos luego Vale, ahí está, pongo la lava Ahora sí Que empiece el primero Amigo, yo creo que igual se nos quema ¡Ostros! ¡Papu, que se ha quemado el circo! ¡Plo, plo! ¡Rator! ¡Rator! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que se ha quemado el circo! ¡El circo se nos quema! ¡El circo se nos quema! ¡No! ¡Ahí están los gaires! ¡Vamooo! ¡Me caigo me caigo la lava! ¡Pero que estoy insulidad! ¡Que estoy insulidad! ¡Vaya morir! ¡Ya vienen! ¡Me están muriendo todos! ¡Tu ratón! ¡Me persigues! ¡No arranca mi tanque! ¡Cae este! ¡Ayúdame! ¡Hay que armarse! ¡Hay que armarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá, vamos! ¡Mamá, vamos! ¡Al camión, al camión, al camión! ¡Lónde vamos! ¡Lónde vamos! ¡Lónde vamos al camión! ¡Lónde vamos al camión! ¡Lónde está todo quemándose! ¡Que va a morir? pero donde esta tu ejército donde esta tu ejército rastos voy a pillar un arma lo que sea vale papo estoy listo estoy listo allá detras vale no mate no mate de hecho pillo un tanque pillo un tanque lo pillo amigo pero vamos 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 dispara muy arriba dispara muy arriba no dispara mas abajo no dispara mas abajo me esta yendo hacia atras o yo que se no se usa el tanque no se usa el tanque me da igual donde esta el tio este muere muere amigo muere amigo hay un huevo estoy tratando de chocarnos pero no se mueren los envio a volar donde va raptor me estas abandonando que pasa no me puedo ir que me puedes controlar el tanque soy corte soy corte soy corte la primera ronda es bastante sencilla las armas la primera ronda solo quedan estos dos la primera ronda que le he pasado al circo yo te dije que la lava era peligrosa no había que colocar lava que asco vale vale ahora hay que mejorar el circo creo que hay que cambiar todo esto de lana con algun material resistente y de hecho quiero ver si pomny sigue viva porque imposible que no este viva vale 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 ha sobrevivido la primera ronda ya tenemos 5 minutos para mejorar el circo lo recuperas tu lava alrededor de todo el foso osea de todo el circo para que no pueda pasar tú tranquilo tú déjame a mi que soy constructor en mis tiempos libres así que allá vamos hay que convertir este circo en el circo más seguro del mundo de hecho hay un montón de cosas que aún tenemos que poner papu tenemos que poner rayos láser pinchos tenemos que mejorar toda la estructura adiós al tanquete que no sirve para ehhh ahí está hasta aquí llegará el foso de lava de hecho hay unos bloques que están súper guapos que los voy a empezar a colocar mira esto papu mira esto déjame los bloques de lava porque se me ocurrió una idea increíble con los bloques lava para el circo sabes que queden súper guapos vale 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 pues mira estos estos están brutales tú voy a hacer todo el foso de estos bloques ahí está perfecto y luego le voy a poner la lava con lo que le he terminado ahí van todos de regenerar el circo pero otra vez de lana no raptor no 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 es que esto luego lo cambio esto luego lo cambio tu tranquilo es para poder recuperar lo que quería estás seguro yo creo que raptor lava liar pero que se está quemando todo otra vez es verdad que se quema el lavastoni se quema porque la piedra lava puede ser que se queme pero que no se queme la piedra lava estas preparado para verlo y pero ahora mismo el voy a entrenar un nuevo ejército esta vez de invictor militantes porque los tuyos son un poco peorros han muerto todos han muerto todos si si han muerto han muerto raptor de hecho voy a cambiar raptor por invictor a ver ahora porque no ponemos uno de cada estos son los de invictor y van a estar y 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 todo de torretas que se van a activar en cuanto vengan los enemigos y la fase 2 ha quedado bastante épica lo único malo es que si llegan a entrar nos la lían porque no tenemos más de fecha pero bueno yo creo que te ha quedado super bien el circo y de hecho vale de hecho sabes que nos falta manzanas de oro papo porque yo no quiero morir y es gratis y 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 Ah, vale Ahí está, le cargamos de gasolina Hola, hola, este, este, bro Este tiene muchísima gasolina dentro Si ni siquiera se ve la barrita Vale, y aparte le podemos poner bombas ¡Bombas! ¡Este tira bombas! ¡Holo! Bro, le voy a poner bombas gigantescas a este ¡Holo! Ya está cargado, ya está cargado Vale, perfecto Pues este ya tiene las bombas Vale, aquí también puedes parar desde ahí atrás Vale, tú ponle ametralladora Y lo que voy a hacer yo ahora es defender el circo Sobre todo por Povni Para que no se la carguen Voy a poner... ¡Trampas para cazar a todo aquel... ¡Oh, lo que es esto! ¡Láseres! ¡Pon laseres, pon laseres, pon laseres! ¡Rápido, que esta es la última ronda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no puede entrar! De momento vamos bien Voy a poner por aquí más trampas ¡Otra! ¡Y otra! ¡Y otra! Vale, pone esta zona de láseres Y de hecho lo que voy a hacer yo Va a ser taparte con obsidiana ¿Obsidiana? No Taparte lo que están haciendo de los láseres con obsidiana Vale, esta es obsidiana reforzada, ¿eh? Así que esto en principio no se puede romper ni queriendo El muro de obsidiana Ya por aquí no pueden pasar Y tampoco van a poder pasar por aquí Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Así que este punto debe empezar la siguiente ronda ¡No ulti! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuidado, no pises esto! ¡Para que haya un topo de debajo! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! 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 ¡¿Qué pasa? ¿Quién está disparando ahora? ¡Nuestra gente! ¿Quién dispara? ¿Dispara ella? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha quedado? ¿Por qué se está disparando? 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 ¡Aprovecha! ¡No puede andar! ¡No puede andar! ¡Disparale! ¡Disparale! ¡Disparale los pies! ¿Cuánta vida tiene? ¿No le bajamos nada? ¿Qué le está bajando? ¡Que no se le baja nada de vida! ¡No se le baja nada! ¡A los pies! ¡Llévala! ¡Llévala nuestra base! ¡Mira! ¡Mira! ¡Que le caigan todos a malas! ¡Son todos! ¡Bolo! ¡Está empezando a perder vida! ¡Está empezando a perder vida! ¡Vale! ¡Papo! ¡Es momento de atacarle! ¡Con! ¿Qué ha pasado? ¿Es el avión? ¡Estoy tratando de irme en el avión! ¡Es momento de irme! ¡Yo también quiero! ¡Nos piramos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dipara! 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 ¡Estoy tratando de perderlo! ¡Estoy tratando de perderlo! ¡Estoy tratando de perderlo! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! ¡Para las bombas! ¡Las bombas! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido el avión! ¡No me he perdido nada! ¡Para las bombas! ¡Para las bombas! ¡A ver! ¡Me voy a disparar las bombas! ¿Cómo hay? ¿Por dónde hay que subirse para dispararlas? ¡No entiendo! ¡No hay lugar donde subir! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se disparó! ¡Que acaba con las bombas! ¡Juntobal! ¡Espera! 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 ¡Que mi ejército me está disparando a mí! ¡Papu! ¡Que me disparan a mí! ¡Porque te dispara a tu ejército! ¡Creo que es porque le hemos atacado con el avión! ¡Juntobal que se ha liao! ¡La que se ha liao! ¡Papu! ¡Que no me deja vivir! ¡Que me deja vivir! ¡Que te ayuda! ¡Que te ayuda Raptor! ¡Raptor por favor! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde estáis?! ¡Y Pomni sigue con vida! ¡Me voy a subir a esto! ¡Que está intentando entrar! ¡Papu! ¡El circo disparale! ¡Esta cerca del circo! ¡Esta cerca del circo! ¡Esta cerca del circo! Creo que nos la está liando, nos la está liando ¡Que lo destruye todo! ¡Seguro! ¡txúl! ¿Lo ha matado? ¿Lo hemos matado? ¿Lo hemos matado un poco? ¿Cómo lo hemos matado? ¿Lo he matado con el bazooka? Espera ¡Y si él lo has matado del explosión! ¡Lo he matado de una explosión! ¡Qué bueno Victor! ¡BRO! BO, ¡L Posho te venga a Praiseour! ¡Bo, no me ha matado de una explosión con el bazooka! ¿Esto es Mega chatoooo! Hemos logramos de pecer todo ¡¿Qué hay queナ Jay analytical? ¡TODOOO! ¿Que pasa? ¿Que me dispara? Me pasa mis propias torretas ¡Aló! ¡Qué vamos a hacer! ¡Adiós, pringao! ¡A por ratos! ¡Ya hay entre ratas! ¡Aló, cuidado! Estás muerto No, 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 no Mi gente me... ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invicto, detective Y también acompañándonos en nuestras aventuras más ridículas y épicas de Big Nix Y si te gusta colorear, dibujar y jugar Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invicto y Mayo Inspirado en las aventuras de Invicto y Mayo en busca de la esmeralda perdida